el poder de la canela para cosas positivas ritual soplo de canela para que entre dinero a tu hogar o tu negocio para que fluya la abundancia hoy te ayudaré a cómo abrir ese camino de éxito para ti por eso antes de realizarlo debes estar tranquila y segura que va a tener efecto porque lo vas a llevar con el poder de tu fe lo único que debes tener en mano es canela en polvo y un plato son varias las cualidades que se le atribuyen a la canela desde los tiempos antiguos uno de los principales poderes es atraer el éxito este ritual sirve para prosperidad tanto material como espiritual por eso vas a ir visualizando como el dinero empieza a entrar a tu casa como los clientes empiezan a llegar a tu negocio tendrás que tener una postura de positivismo a la hora de realizar este ritual lo primero que haremos es agarrar nuestra canela en polvo con tres dedos y la pondremos en nuestra mano dominante con la que escribes o con la que señalas ahora cierras el puño y nos iremos a la entrada de la casa o de nuestro negocio y vamos a decir estas palabras de poder soplo esta canela para que aquí se note la prosperidad soplo esta canela para que la abundancia venga y se quede así como entra esta canela entrará la prosperidad y abundancia a mi casa y ahora vamos a soplar la canela hacia dentro de la casa o de la puerta y vamos a visualizar como la prosperidad y el éxito entra a tu hogar ritual para eliminar las malas energías uno de los rituales caseros más usados y poderosos para cortar las malas energías es quemar canela y azúcar en un recipiente de barro colocar canela en polvo o unas ramitas de canela y tres cucharadas de azúcar de preferencia azúcar morena deja que se queme y con el humo toma con cuidado el recipiente y camina por todos los rincones de la casa de adentro hacia afuera cuando acabes abre puertas y ventanas y deja salir el humo ritual con canela para la energía positiva en el hogar hierve en una olla agua mineral y cuando esté en su punto de ebullición agrega tres ramas de canela y tres cáscaras de naranja deja que hierva a fuego lento durante aproximadamente cinco minutos cuando enfríe coloca la infusión en despachador y rocía todos los rincones de tu casa ritual con canela para el dinero el aroma de canela es muy poderoso para atraer el dinero este ritual es uno de los más sencillos y consiste en colocar una ramita de canela en la cartera o billetera para que nunca haga falta el dinero ata un listón de color rojo en la canela para que también funcione como protector contra las energías negativas ritual con canela para el amor este hechizo de magia blanca se debe aplicar cuando has buscado el amor y no lo encuentras necesitas ocho ramitas de canela media cucharada de miel una taza de agua un recipiente de cristal una cinta roja una hoja de papel rosa y un incienso de rosas con miel o en su defecto un incienso de canela pon a hervir la canela en una taza de agua y deja que se evapore hasta la mitad cuela y deja reposar en un recipiente escribe en la hoja de papel el nombre de la persona que deseas enrolla a manera de pergamino y amárrala con la cinta roja comparte este vídeo para que esta valiosa información llegue a muchas más personas muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los vídeos muchas gracias hasta luego mis queridos amigos y amigas